En teoría íbamos a empezar a las 7, pero estaba como que todo muy entretenido y decidimos arrancar. Para los que están aquí no saben qué es esto, esto es la rifa del sorteo de darle una pata a la red de bollo canino, que estuvo organizando Caminatica.com, en conjunto con un montón de diseñadores súper talentosos venezolanos que nos dieron todos los premios que ven aquí. La mecánica de la rifa era que por cada 25 bolívares que se donaba directamente la red de bollo canino, y ahorita va a venir alguien de la red para echarle el cuento de lo que hacen ellos. Por cada 25 bolívares tenía un número, y cada uno de esos números, bueno, se tenía la oportunidad de ganarse alguna de las tres cestas de premio que ha dado y que están compuestas por productos de diseñadores venezolanos. Si me escuchan mal porque yo hablo muy bajito o muy duro me dicen, pero bueno. Entonces bueno, yo les voy a mostrar un poco de logos ahí, de la gente que apoyó, de la gente que estuvo apoyando y que nos dio toda su colaboración durante toda la planificación del evento. ¿Están muertos? ¿Están muertos? Bueno, de todos los diseñadores que nos estuvieron acompañando, hay algunos aquí entre nosotros, otros no están. Algunos, bueno, decían que venían en camino, pero hoy es un día complicado. Y a pesar de que no vinieron algunos de los diseñadores, vinieron otras personas, como la gente de Pista que anda por aquí, y Ana Maldonado que anda por allá, y les agradecían mucho todo el apoyo. Y bueno, nada, como que yo simplemente voy a ir hablando de la cosa. Esta es la red de apoyo canino, la red de apoyo canino se dedica al rescate de mascotas en situación de abandono, y me corrigen a mí si me equivoco, porque de repente saben exactamente la misión, y también hacen jornadas de esterilización y adopción de mascotas. Entonces bueno, nosotros tenemos algún tiempo en camionetica ahí, siempre tratando de darles nuestro apoyo, y no sé, era como una manera de tratar de unir esfuerzos para hacer algo un poquito más grande por alguien que hace una labor tan importante, y bueno, desde aquí me quito el sombrero para ustedes, que no tengo, pero bueno. Esa es la gente de Burundanga que no solo nos dio premios para la rifa, sino que también nos ayudó con el diseño de la imagen que ven allí, que es el perro de la rifa. Bueno, la gente de Burundanga que no estoy aquí hoy con nosotros, pero igual, muchas más gracias. Papuza, Gaby que dijo, es más, estoy diciendo esto para que le quede grabado, me dijo, voy saliendo, estoy full de trabajo, no, sí, sí hay que decirlo. Gracias a Papuza, a la institución culto que también nos dio unos franelas alucinantes, Paradudo que nos dio unos cojines brutales, que están aquí afuera, de hecho están fuera de las cajas porque no caben, su gran que anda por ahí, si está, ¿dónde está? ¿dónde está? Ahí está. Que nos dio unos bolsos brutales también. La gente de Boy, que es de Mérida, y hace unos puffs, y esa bolsa negra, que aunque se ve medio fea, es porque no teníamos otro sitio donde meterlo, ellos nos mataron un puff gigante con forma de gato desde Mérida, y ese puff se vino solito en Camionatica. Entonces, bueno, muchas gracias a Boy también, Vanessa Bulton, por supuesto, que también nos colaboró con una super bolsa cartera. La gente de Libérula, que nos dio un montón de productos también de cambio, bolsos pequeños, carteras. Snop, que nos dio un montón de franelas, también estamos súper agradecidos con Malena. La gente de Hugo, que nos dio bolsos y franelas, también que están metidos aquí, geniales. Master Terror, que hacen franelas estampadas con ese tipo de grabados extraños que ven allí, que parecen sacados de texto de medicina del siglo XVII. Gabriel Mesa, que nos hizo una pieza especial, que está aquí, es una obra del ilustrador y artista venezolano Gabriel Mesa. El Calvo, que es otro que dijo, voy en camino, y después dijo, no, bueno, él no dijo eso, pero quería meterlo en el combo. Nos hizo también una pieza especial. Luego, bueno, esto es más o menos lo que hay en cada una de las cajitas en las que hay ahí. Eso es el primer premio, y después vamos a volver a esto otra vez, cuando tiremos todos los números. Este es el primer premio, que hay dentro de la caja que dice número uno. Todo eso está metido ahí. Luego, este es el Gatopux, de Pony, y esta es la obra de Gabriel Mesa. Esta es la segunda caja de premios, y esta es la tercera caja de premios, y hasta ahí llegamos. Entonces, bueno, yo le quiero dejar un ratico a la gente de la red de Apoyo Manino, para que suba acá y comparte el estrés conmigo, que esto significa. Muy bueno. Buenas noches. Buenas noches. Bueno. En principio, hemos pensado mucho en qué decir. Hemos pensado mucho en cómo agradecer esto. Hemos pensado cuál será la construcción gramatical en la que podamos expresar lo que esta gente está haciendo por la red de apoyo canino y no lo encontramos lo único que podemos decirles es gracias Dan y gracias a todo el equipo por haber tomado este proyecto y haberlo hecho suyo y haberlo llevado en el hombro hasta el día de hoy por los que no tienen voz gracias de verdad se necesita mucha gente en esta labor se necesitan muchos corazones nosotros en efecto rescatamos animales de la calle esterilizamos y damos en adopción y también siempre abogamos por defender los derechos de esos que no tienen como hacerlo y que no tienen como estar parados hoy aquí para decirles a todos lo que yo les estoy diciendo y bueno, abogamos también por la transparencia y por eso les quiero decir que el dinero recaudado con esta rifa del que cada uno puso un granito de arena para ganarse estos premios fabulosos que también nos han regalado y a los que también les decimos gracias va a ser utilizado en dos cosas fundamentalmente en principio va a ser utilizado directamente en los animales que protegemos que ya suben los 400 en números de forma directa e indirecta y en segundo lugar va a ser utilizado para enviar veterinarios venezolanos a Argentina al municipio Almirante Brown que es el primer municipio eutanasico de toda América Latina para que hagan un curso de esterilización simplificada y puedan venir al país a continuar operando perros en las zonas más desprotegidas de todo el territorio nacional es importante saberlo porque este dinero va a ser utilizado en una labor que se va a multiplicar en el tiempo y que va a permitir y esto lo hemos dicho mucho sobre todo en los últimos días que la única forma humanitaria y ética de controlar la superpoblación animal y no estén esos perritos afuera pasando trabajo siendo atropellados y muertos de hambre es la esterilización de manera sistemática y temprana y gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes y gracias a su apoyo y gracias a ese dinero este sueño va a ser posible y muy medial en un corto plazo gracias 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 de verdad usted por que no se olvide esto lo último de enviar los veterinarios el curso el trabajo el trabajo el trabajo el trabajo ahora viene lo que me imagino que muchos de ustedes están esperando la rifa la rifa el sortero lo vamos a hacer con un método que ya hemos utilizado antes y que es bastante transparente que es a través del random.org básicamente el random.org lo que hace es que yo meto dos valores un número mínimo y un número máximo y al darle clic a un botón él me da un número resultado vamos a hacer esa prueba tres veces y una vez más y una vez menos en caso de que se le caiga la colección por xoye con 70 espero que no suceda tengo una aplicación local para hacer mis dos seguimientos pero bueno entonces les voy a colocar en la pantalla todo lo que voy a ir haciendo con la página de random.org ok entonces en total tuvimos aquí les pongo les pongo la lista completa de todos los donativos que recibimos en total se recibieron 382 donativos enviados acá esto quiere decir fueron entre aproximadamente 100 personas un total de 382 multiplicado por 25 eso es el total de los donativos algunas personas tienen donativos tan altos como 400 bolívares y otros tan bajos como 25 el número mínimo entonces por eso algunos tienen bastantes números asignados y otros tienen menos ok entonces vamos aquí primero número 1 y el número máximo 382 382 382 máximo y 1 yo voy a generar tres veces con este botón tres números y lo digo varias veces y el número que salga lo vamos a chequear contra la lista y decir que entonces bueno está listo para el primer número ok ok bueno alguien tiene alguna pregunta acerca de cómo funciona esto para hacerla larga extendida y compleja porque aquí hay un documento de ayuda que explica cómo funciona el algoritmo que calcula los números seguro no no lo leemos pues ya está Rodrigo García que lo puede traducir bien y bueno el algoritmo vamos a buscar el algoritmo vamos a buscar pero vamos a comenzar aquí ok bueno ahí va ¿como? 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 bueno bueno este número por el primer premio es 191 el 191 es y de hecho vamos a tomarnos aquí estoy buscando la lista que la tengo acá ajá el 191 ¿dónde estoy? me perdí perdón ya 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 vamos a buscarla por esta lista y ya está allá es donde tengo los teléfonos ajá el 191 es de Rafael Santoyo y Rafael Santoyo me imagino que no está aquí pero bueno este es el primer número y al terminar esto lo vamos a llamar para no alargar mucho la cosa ok ahora el número echamos a abrir esto lo vamos grabando ok ahora va el segundo número para el segundo premio la segunda sexta de premio es 329 el 329 es Adriana Martínez 329 es Adriana Martínez y ahora va el último número ya cruzaron sus dedos etc los que están aquí yo creo que es la más inocente y es el 263 el 263 el 263 es de Lía Linares ese es el ganador de la tercera la ganadora de la tercera sexta de premio entonces ahora yo quiero compartir algo con ustedes que es que a mi me gustaría llamar a estas personas ahora y decirles que se ganaron su premio tremendo coger el 363 no al final el 323 fue así tienes pero es inglés el 323 me Gracias a todos por estar aquí esto es todo y bueno recuerden que siempre pueden seguir apoyando a las redes con donativos regulares no solo porque hay un evento o hay que colaborar con ellos y yo creo que lo más importante también es como que la labor diaria de tratar de adoptar un perro mentizo no comprar perro de atrás bueno, gracias a la gente de la red de Pollo Canino por todo ese trabajo que hacen y a todos los que están aquí por habernos acompañado y bueno, nada, lo tengo ya para que disfruten de Canela Bruma que andamos por ahí pero bueno, ahorita saben comprar y van a comprar bueno, gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos